¿Qué te pareció el rival en Estrella Roja? ¿Qué es lo que quieres ser tú algún día? Bueno, primero terminar mis estudios y si Dios es posible, ser jugador profesional. ¿Qué esperas en este Interliga 2015? Bueno, llegar a la final, ¿no? Y seguir participando y marcar goles. Sí, que cuando juguemos acá o cuando juguemos otro sitio nos vayan a apoyar porque vamos a seguir ganando y vamos a darle felicidad a toda la gente de Chosica.